Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libre. En el día de ayer estuvo ya disponible el ISO de Ubuntu 23.10. Recordemos que Ubuntu, la versión 23.10, salió el día 12 de octubre, hace 5 días atrás, y que ese mismo día se detectó un problema en los instaladores de la edición de stock de Ubuntu 23.10 y hubo que deshabilitar la descarga de los ISO. Ya lo comentábamos en un video, que vamos a dejar el enlace aquí en la descripción de la lista de reproducción de Ubuntu 23.10, donde está incluido ese video, donde hablamos de esa problemática. Recuerden además que los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library, en la descripción dejo el enlace al canal en esta plataforma, y dejo el enlace a mi blog LibreBuy.net. Pues, ya está disponible el ISO. También hicimos un video anterior, donde vimos todo lo nuevo que incluía Ubuntu 23.10, y bueno, ese video anterior es la primera parte de este segundo video que vamos a hacer. Pensábamos hacerlo todo en un solo video, donde comentábamos las nuevas características, y luego hacíamos el proceso de instalación, pero en aquel momento no estaban disponibles los ISO. Así que, nos descargamos, vamos a la sesión de descarga, vamos a la parte de desktop, y vemos que hay dos opciones disponibles, la 22.04.3 LTS, y la 23.10 con el nombre en clave Minotauro Mántico. Así que, nos descargamos ese ISO. Ese ISO es bastante grande, tiene alrededor de 5 GB, y yo me he creado una máquina virtual, ya yo me lo descargué, y me he creado una máquina virtual usando la herramienta Boxes. Una excelente herramienta de virtualización, y como pueden ver, aquí tengo 4 GB de memoria, y yo le voy a dar 8. ¿Por qué le voy a dar 8? Porque yo creo que Genome necesita más de 4 GB de memoria para funcionar bien, bien, bien. Cuando usted arranca más de una aplicación, o tiene más de una aplicación abierta, me parece que, de acuerdo a mi experiencia, Genome con 4 GB no es suficiente. Y vamos a darle 250 GB de almacenamiento. Esto, por supuesto, me va a también asignar, cuando yo cree esto, me le va a asignar 8 CPU a la máquina virtual. Por defecto, Boxes tiene esta característica, que cuando usted crea la máquina virtual, coge todos los núcleos, y se lo asigna a esa máquina virtual. Luego lo puede cambiar, pero, cuando usted crea la máquina virtual, le asigna todos los núcleos. Vamos a poner aquí a pantalla completa, y como podemos ver, aquí vamos a seleccionar, probar Ubuntu o instalar Ubuntu. Se demora un poquito, aquí la pantalla de inicio, la pantalla esta de inicio es una pantalla bastante bonita, el logo está bonito, ya Ubuntu cambió aquel logo donde había muchos colores, e incluso ayer hacíamos un video de Ubuntu, de la primera versión de Ubuntu, donde veíamos que el logo tenía más de un color. Ahora Ubuntu usa un solo color para su logo. Y se ve bastante bien, se ve muy bien el color anaranjado. Ayer veíamos que las primeras versiones incluía un color chocolate, pero con el tiempo fue cambiando a un color anaranjado, un color violeta. Así se demora un poquito. Bien, si usted quiere ver el progreso, o los mensajes en modo de texto, entonces de Alt-Tab, con Alt-Tab, mientras se está iniciando la pantalla, usted da Alt-Tab y va a ver el progreso de los mensajes. Aquí también se demora, porque esto parece que le está haciendo algo, por ahí parece que inició, pero no. Me tiene que sacar ahora una pantalla, una pantalla donde me va a decir si quiero probar Ubuntu o lo deseo instalar. Aquí un poco está, un poco abstracto, el logo de esta versión, que por supuesto representa un minotauro. Y bueno, esto es por supuesto un laberinto. Entonces de ahí viene el nombre minotauro mántico. Y entonces sí, es un poco abstracto. Bueno, no sé si a la hora de hacer el video captó el sonido cuando me enseñó esta pantalla. Bueno, la pantalla de bienvenida, donde me da la opción de seleccionar el idioma, el idioma que vamos a usar durante el proceso de instalación, pero además el idioma en el cual se va a instalar Ubuntu. Este es el nuevo instalador de Ubuntu. Es la primera vez que lo voy a usar, este nuevo instalador. Así que, si hay alguna opción, quizás que necesite un poquito detenerme, en ella para explorarla, bueno, lo haremos. Entonces, sí se integra bastante bien porque usa la librería GTK, me atrevería a asegurar que es GTK 4 y se integra bastante bien con el escritorio de Genome, este instalador. Me parece además que es una interfaz muy limpia, una interfaz bastante clara y bastante sencilla, enfocándonos en el elemento que queremos resaltar. En este caso, el idioma. Le vamos a decir siguiente y aquí tenemos las dos opciones de instalar Ubuntu o probar Ubuntu. Yo le voy a decir instalar. Le doy próximamente y este es el teclado. Tenemos el teclado en inglés y aquí podemos seleccionar las variantes de ese teclado. en este caso yo voy a seleccionar la que tiene la que usted puede seleccionar, puede seleccionar con este para acentuar las palabras usando combinación de teclas. Creo que también este permite me permite acentuar las palabras usando determinada combinación de teclas. Pero yo casi siempre uso esta variante. Así que le damos siguiente y ahora aquí la configuración de la red. Si voy a usar una conexión inalámbrica o una conexión cableada. En este caso le voy a decir que si me use una conexión inalámbrica. ¿Por qué? Porque es una máquina virtual donde la máquina virtual está haciendo bridge o sea puente con la tarjeta de red. Al final mi tarjeta de red física se está conectando a una wifi. Pero como es una máquina virtual por supuesto que Ubuntu lo ve como una tarjeta de red cableada. Le digo siguiente y aquí lo interesante es que puedes actualizar el mismo instalador. Como pueden ver hay una versión nueva de este instalador y si le dice actualizar me va a actualizar ese instalador. Me imagino me imagino que reinicie o haya que reiniciar el instalador. Me imagino. No lo vamos a probar aquí. Así que nosotros le vamos a decir obviar esa opción y aquí tenemos dos opciones. Una donde podemos hacer una instalación mínima y otra una instalación completa. En el caso de la instalación mínima como dice se van a instalar las herramientas esenciales más el navegador web. Incluso me gustaría que durante el proceso de instalación me permitiera seleccionar qué navegador web yo quiero instalar. Por ejemplo si quiero instalar Firefox si quiero instalar Chromium o si quiero instalar otro navegador web disponible. Me gustaría incluso poder seleccionar los paquetes por lo menos los paquetes que voy a instalar incluso en una instalación mínima. Como podemos ver tenemos opciones adicionales que no recomiendo porque son propietarios. No obstante ojo no obstante es probable que lo tenga que habilitar porque su computadora necesita de esos drivers propietarios de esos controladores propietarios. Entonces es probable que para que funcione necesite instalar estas aplicaciones o componentes adicionales. En mi experiencia yo nunca he necesitado de estos componentes adicionales. Siempre es resuelto con los componentes libres pero bueno puede ser que usted si necesite. Además depende también porque quizás tenga una tarjeta gráfica una tarjeta gráfica que necesite de driver privativo y entonces necesite instalar estos componentes adicionales. No obstante bueno no obstante yo siempre como les comenté no obstante yo siempre he instalado las versiones libres. Entonces le damos siguiente y aquí podemos seleccionar si queremos borrar el disco completo y usar una sola partición donde todo se va a instalar en una sola partición o sea la instalación va a usar una sola partición donde vamos a tener todo todo junto todo a nuestro sistema o estructura de directorio en una misma partición o podemos seleccionar particionado manual nosotros vamos a seleccionar particionado manual pero primero vamos a explorar las características avanzadas aquí podemos usar volúmenes lógicos como pueden ver y podemos encriptar también esos volúmenes lógicos cuando usar volúmenes lógicos bueno podemos usar volúmenes lógicos si usted tiene intención de redimensionar el tamaño o redimensionar sus particiones o usted tiene dos discos duros físicos dos discos duros físicos y quiere que su sistema operativo lo vea como si fuera uno solo en ese caso puede usar volúmenes lógicos ¿por qué? porque se crea dos volúmenes físicos y se crea un volumen lógico y en ese volumen lógico usa los dos volúmenes físicos y el sistema operativo lo va a ver como un solo disco lo cual te permite tener más organizado tu estructura de directorio nosotros en este caso no vamos a decirle que no pero incluso vamos a usar particionado manual ¿por qué vamos a usar un particionado manual? porque estamos usando la edición escritorio y entonces debemos asignarle la mayor cantidad de espacio disponible al directorio home que es donde van a estar los ficheros de mi de mi sesión como tal así que le digo particionado manual y aquí como pueden ver tengo los 250 gigabyte que le di al principio aquí hay un luego lo pueden buscar en internet la diferencia que hay cuando aparece una intermedia a cuando no aparece vamos a crear la primera partición y le vamos a dar bueno no podemos dárselos todos aquí está en megabyte pero incluso puedo seleccionar gigabyte ah que interesante me gusta este instalador como dije al principio es bastante bastante limpio muy muy limpio muy intuitivo y aquí podemos seleccionar el tipo de partición para nuestro sistema de fichero extendida 4 y XFS y VTR File System puede usar cualquiera de los tres pero en ambiente de servidores recomiendo usar extendida 4 o XFS por su rendimiento no obstante VTR File System es un sistema de fichero bastante joven pero que necesita mejorar mucho en cuanto a rendimiento aquí vamos a darle por ejemplo como vamos a instalar un escritorio por ejemplo vamos a darle 50 gigabyte al directorio RAIS que es donde vamos a instalar nuestro sistema de fichero y el resto bueno vamos a ver quizás sea mejor darle sí vamos a darle 50 gigabyte vamos a crear una nueva partición donde vamos a darle en gigabyte 200 gigabyte para la partición a ver vamos a ver 214 me creó una partición adicional de 1.05 megabyte partición root extend de 4 214 punto 75 gigabyte vamos a crear una nueva partición y vamos a decir que en gigabyte en gigabyte vamos a darle 200 y vamos a montarla en home me deben quedar pues no libre me la asignó 214 gigabyte ah pues aquí tiene un error 53 punto 69 gigabyte y yo le había dado le había dado 50 vamos a ver no me permite editar no me permite sí me permite editar vamos a ver en gigabyte 50 gigabyte en cambio gigabyte en cambio me la asigna 53 punto 69 gigabyte pues creo por lo que noto hay un error y probablemente esto se solucione con la actualización del instalador hay un error en cuanto a la unidad de medida si se dan cuenta allá yo le asigno 50 gigabyte y aquí me está poniendo 53 gigabyte ¿qué me quiere decir esto? esto me quiere decir que que probablemente allá lo está tomando como G y B mientras que aquí lo está tomando como G B solamente bueno pues vamos a darle menos vamos a darle menos entonces ok vamos a cambiar vamos a seleccionar gigabyte y vamos a darle entonces unos 45 o unos 40 gigabyte ok 42.95 para root está bien aquí vamos a cambiar también ¿por qué? porque necesito espacio ¿para qué necesito espacio? necesito espacio para la partición swap aquí vamos a darle 214 vamos a cambiar un poquito vamos a quitarle en gigabyte en lugar de 200 vamos a darle 196 ok perfecto y ahora me queda 15 para la partición swap vamos a crear la partición swap y ahí le vamos a dar todo el espacio que queda disponible como pueden ver y aquí tengo el resumen de mi particionado particionado manual como pueden ver acá tiene un megabyte de esta partición le damos siguiente y aquí nos muestra un resumen de las particiones y del dispositivo en el cual se va a ejecutar el proceso de formateo y creación de las particiones le decimos instala ahora estamos listos para instalar como pueden ver la zona horaria que bien me lo detecta bastante lo detecta vamos allá próximo y me gusta mucho me está gustando mucho este instalador muy muy sencillo muy sencillo muy intuitivo claro interfaz clara limpia elegante bien integrada me gusta nombre del usuario el nombre de la computadora el nombre del login la contraseña vamos a ver si me permite una contraseña débil incluso puede usar directorio activo ok me está señalando aquí que es una contraseña débil vamos a ver si la acepta si perfecto y aquí puedo seleccionar el tema o claro o oscuro incluso me imagino que esto tenga que ver con el resaltado el color de resaltado o el resaltado o el color este que por ejemplo esto de aquí es el color que más va a resaltar vamos a dejarle el oscuro con este color le digo siguiente y me cambió automáticamente al color oscuro ya está ejecutándose el proceso de instalación interesante que aquí puedo ver los mensajes vamos a ver espero que si perfecto aquí puedo ver todo lo que está haciendo me gusta me gusta esta opción también muy bien integrado el instalador muy bien integrado con Genome un interfaz muy muy agradable me imagino que esto no es que se me vaya a instalar estas son las aplicaciones que están disponibles para instalar una de las cosas que no me gusta de Ubuntu es que me incluye o le hace promoción a una buena cantidad de aplicaciones privativas al principio por allá por el 2007 Ubuntu incluía una edición que solo incluía o sea incluía una edición solo con software libre no recuerdo el nombre de aquel de aquella edición pero tú te descargabas ese ISO y solo había referencia a software libre nada más los controladores los repositorios solo incluían software libre y me parece y era una buena variante donde usted podía seguir disfrutando de Ubuntu de la interfaz de Ubuntu pero solo con software libre ahora no en aquel no sé cuándo quitaron yo creo que lo quitaron después de dos o tres años creo que me parece creo recordar algo así quizás no tuvo mucha acogida pero era una una edición válida bastante válida aquí tenemos todas también nos va mostrando varias aplicaciones disponibles no son aplicaciones que se van a instalar sino aplicaciones que tenemos para instalar pues la instalación ha sido bastante rápida es una instalación mínima pero ha sido muy muy pero muy rápida me gusta me gusta bastante lo que es como tal la instalación déjeme ver si estamos grabando así si estamos grabando ok le doy enter le doy enter si estamos grabando y junto de nuevo pantalla completa vamos a ver vamos a dar al tag como les decía ahorita aquí me muestra el mensaje de texto da de nuevo al tag con al tag cambia de un de una de un modo a otro de una ventana a otra bueno pues aquí tenemos el flamante ubuntu 2310 donde la apariencia importa donde la apariencia es muy muy buena aquí el usuario la contraseña 123 y bueno aquí tenemos nuestro flamante ubuntu y aquí bueno esto es para conectarnos a nuestras cuentas online google netcloud microsoft microsoft así que yo le voy a saltar este paso aquí le digo que no no quiero enviar estadística no tampoco y aquí lo primero que podemos hacer es comenzar a abrir el centro de aplicaciones para instalar nuevas aplicaciones este administrador de aplicaciones es de ubuntu es específico de ubuntu creo y aquí tengo varias aplicaciones que puedo instalar y desde aquí creo que se puede también actualizar el sistema operativo como pueden ver check fruit day puedo hacer un check fruit day y luego un day all mirando por aquí hay aplicaciones privativas cantidad de aplicaciones privativas como les decía esto es una de las cosas que no me gusta de ubuntu claro me imagino que estas estas aplicaciones privativas están disponibles a través de snap y no de los repositorios oficiales habría que buscar como pueden ver licencia privativa habría que buscar si solo está disponible a través de snap creo que sí creo que sí pero en fin ubuntu incluye muchas aplicaciones privativas y es una de las menos distribuciones recomendadas por por Richard Stam así que vamos a cerrar acá le digo terminar y bueno aquí tenemos un genome 45 tenemos el tema este oscuro un tema que se ve bastante bien y está muy 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 bien integrado ubuntu cambia un poquito a genome le cambia lo pone a su gusto a su forma como podemos ver tenemos un un shortcut aquí en en el escritorio o un atajo en el escritorio la barra este panel lateral ya ya es característico en ubuntu mientras que en genome lo han pasado para acá abajo genome 45 esto lo vimos en genome 45 y hicimos un video sobre genome 45 así que lo dejo también en la descripción de este video bueno vamos a ver las aplicaciones que se incluyen por defecto se incluyen firefox se integra bastante bien se integra bien con el tema oscuro tenemos aquí la tienda el app center que ya lo vimos aquí este el cd el administrador de fichero donde el tema oscuro se ve bien bueno vamos a ver además aquí aquí podemos ver todas las aplicaciones bastante mínimas tenemos para los drivers adicionales actualizador de driver un visor de imágenes el reloj idioma estadísticas de consumo de energía actualizador de aplicaciones calculadora tenemos otro software updater por acá tenemos dos aplicaciones para actualizar vamos a ver esta pues bueno esto me lanza automáticamente la actualización de los repositorios ok está actualizado vamos a ver seguimos por acá aplicaciones de inicio configuraciones editor de texto monitor del sistema la terminal de genome me me gustaría lo he dicho en otras veces otras veces que estos tags estuvieran acá arriba para ahorrar espacio lo seguimos por acá y otras utilitarios configurador de red analizador de disco administrador de disco visor de pdf password en equipo contraseñas y claves para ver los logs del sistema y la tipografía así que si es una instalación mínima mínima editor vamos a ver que editor text editor editor ya genome no usa edit como editor por defecto y no usa un un editor con un nombre muy sugerente que se llama text editor pues mínima mínima la instalación ya a partir de aquí usted puede seguir instalando aplicaciones y se ve bien se ve muy bien el escritorio ya hemos hablado anteriormente sobre genome así que no voy entrar en detalle el color este para resaltar desresaltado bueno esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy así que nos vemos en un próximo vídeo para seguir hablando sobre tecnologías libres a hermoso l